Ey, mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura y si tú no te apresuras La vaina se pone dura, no fotos, no capturas Somos todos sangre pura, nombre mío la factura Y no me hables si no es pa' repetir o pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir y yo te vas a partir La nota le va a subir tu chinga y no te vas a dormir Me puse la night pa' flytear esta night Mami, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ayco, DJ, play Dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse la night pa' flytear esta night Mami, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ayco, DJ, play Dime si quiero un palazo o una line Mami, me gustaron tu night, dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dais Tengo pilas y toma y fumo y te relajai Y un condón pa' que me lo rompai Ay, al party entramo' la pistola Sacábamos los fierros y por tanto cometan un error Ahora, mami, mi copita moto, dime dónde lo entierro Me puse la night pa' flytear esta night Mami, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ayco, DJ, play Dime si quiero un palazo o una line Tengo que la night pa' flytear esta night Mami, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ayco, DJ, play Dime si quiero un palazo o una line Oye, mami, coincidimo' cuando los dos lo hicimo' Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete, mami, muévete Donde vino que se crevió, pero es mi sobrino Sino, al tiro, date un giro Te corono' si te enamora' y viro vampiro Bola' o el jarabe y huiro Lo rebota' y a los ojos me miro Que saben de corte, nosotros somos el corte Ey, no vayan a rajuñarse Soy New York, ey Ja, ja, ja Lo fleteen, maigo Me puse la night pa' flytear esta night Mami, dime si vos te entusias Ay Brr, brr, brr Yo sé que tú quieres que te rompa lo de Ay Mami